La demanda que interpondrá Fausto Vallejo Figueroa contra Luisa María Calderón por difamar a su familia está pegada a derecho, recalcó Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno. Me parece que es una decisión a la cual él tiene derecho y que ha tomado una decisión precisamente que corresponde al ámbito jurídico, defendiendo también lo que es legítimamente el derecho de él y de su familia. En entrevista, el encargado de Política Interna de Michoacán dijo que las declaraciones de Cocoa, a quien Fausto Vallejo calificó de miserable, son una revancha política y personal contra el mandatario. Yo considero que hay una circunstancia naturalmente de reyerta política y el ciudadano gobernador también, Fausto Vallejo en los dos ámbitos, en el ámbito de su responsabilidad como gobernador, pero en este ámbito de su persona como ciudadano, a él y a cualquier ciudadano las leyes les dan. Márez Camarena dijo que al Ejecutivo Michoacano le asiste todo el derecho como ciudadano y como político para revertir estas acciones que afectan su imagen. A él y a cualquier ciudadano las leyes les dan todo el derecho para enderezar acciones de esta naturaleza cuando creen con legitimidad que han sido dañados precisamente su prestigio y su derecho personal. Jaime Márez se negó a ahondar más sobre el tema ya que dijo será Fausto Vallejo quien está tomando cartas sobre el asunto. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.